Si me preguntas, yo te digo que estoy disfrutando, estoy en una mañana positiva, estoy orgullosamente con una artista ecuatoriana, ella es Patti Ray, ven quédate con nosotros en 5 minutitos más. Sí señora, levantamos como dice el Duende Mix, positivos, no trompudos, porque hay unas personas que ves en la calle que están con una cara así, que dan miedo. Pero es que sí te pasa, sí te pasa que a veces te amaneces así como con un mal genio y dices, nada me sale bien, pero tranquilos, a veces una cosa negativa la cambias por más cosas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted se levanta mal, se levanta mal genio, se levanta negativo, siempre tiene que levantarse positivo y verá que todo le va a salir bien. Tiene que decir, hoy me va a ir bien, hoy voy a tener suerte y verá que tiene suerte. Ahora sí vamos a saludar a los culpables de que 5 minutitos salga al aire. Venga, vamos a saludar a Audio y Sonido, porque pensamos como músicos, pensamos como tú. Audio y Sonido frente a los túneles de Guaya Samin. Visítanos, ven, Audio y Sonido. Y si tú quieres un peinado extraordinario en este 2012, tal vez un cabello lacio, churitos, un maquillaje espectacular para tus 15 años, para matrimonio, tintes, manicure, pedicure en Anonymous, peluquería, ubicado en Avenida América y Dibuja. Teléfonos, 3319-281. Anonymous, peluquería, tu mejor elección. Sí, señor, y si quieres ser el mejor DJ del país, pues venga a la Escuela del Duende. Comunícate al 2428-683 o a través de la página web www.laescueladelduende.com. Venga, duende. Y vamos a saludar también y agradecer el adorno de los globitos, a Pablito Cisneros y a La Hora Loca, Ilusión. Aquí sí estamos con La Hora Loca. También quiero saludar a las chicas guapas, las bailarinas de Son y Tequila, a María José y Génesis, bellísimas como siempre. Tanta carne y yo chimuelo. Cati, le estamos mirando, por favor, envíe saludos y un beso grande para la compañía y La Loca. Un saludito muy especial para la compañía y La Loca. Muchos besos grandes también y también me estoy olvidando el saludito también para Irving. Y también yo quiero saludar a los bailarines de Cati Egas. Andresito, Alejandro, Diego y Steven, muchísimas gracias chicos por acompañarnos todos los días. Escuchen esto, escuchen esto, lo que me acaba de llegar al 1080. Un saludo especial para Manantial de Vida, especialmente a Verónica, de parte de Paul. Por favor, Paul, envíenle un beso porque ella está recontra enamorada de usted. Sí, Verónica, ¿verdad? Verónica. Verónica, te mando un beso grande. Gracias por vernos todas las mañanas. Ahí, al Facebook, nos describes, por favor. Digo que iba a ser grande el beso. Más grande el beso, está curto. A ver, ¿dónde, dónde, allá? Ahora sí. Los labios. Esos ensalones. Coquetón, coquetón, regresa a tu sitio. Ahora sí, vamos a saludar también a La Vagancia llegó. La Vagancia llegó. ¡Venga! Los muchachos de La Vagancia, como siempre, acompañándonos en las mañanas. ¡Arriba! Y les vamos a dejar nosotros con la música de La Vagancia en esta mañana. Despidámonos, mi querida Pati Ray. ¿Algo más que me quiera decir? A ver, les escucho a ustedes. No, entonces, dígamoslo. Date cinco minutitos más conmigo, ¿ya? Ahora, date cinco minutitos más para ser feliz. Aquí estamos despidiéndonos con La Vagancia en esta mañana sensacional de Ecuador. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. ¡Juglia de ti! Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. Y así, como nadie te ha dado, miramos tanto tiempo en vano. ¿Cómo me jodiste, de putera? Te di, como nadie te ha dado Miramos, tanto tiempo en vano Juntaste, mi cariño al suelo Me cambiaste, por un suco extranjero Y yo que te pagué, todos tus vicios Ahora que estás en Chalamis Qué fácil te olvidas de mí Longa sucia, me cambiaste por un cara de verga Y de vuelta, escucha a tu madre No me pidas que vuelva Longa sucia, me cambiaste por un cara de verga Y de vuelta, escucha a tu madre No me pidas que vuelva No me vengo a buscar Si es que este mes no vino Andrés Esta vez, mi cara no me vas a ver Vaya Marietti Así estamos culminando esta mañana sensacional Te estamos dejando como un día totalmente lleno de energía y positivismo Nos encontramos en el próximo programa A las 7.30 Cinco minutitos más En Televisión Canela A las 7.30 An Gracias.